El Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, en coordinación con asociaciones civiles, emprendieron el pasado fin de semana una campaña denominada Sin Gorrito No Hay Fiesta, lo anterior para prevenir el embarazo a temprana edad, pero sobre todo para incentivar el uso de los preservativos como medio de protección que muchas veces por no usarlo trae como consecuencia la deserción escolar al tener que hacerse responsable de una familia. Y bueno, este movimiento impulsado justamente aquí por Osmar, en el que se acerca a las instituciones de gobierno, los jóvenes y las jóvenes se acercan a las instituciones de gobierno y en este caso al Instituto Municipal de la Mujer, para llevar a cabo una jornada que pareciera poca cosa, ¿no? En este día nos reunimos un día viernes aquí frente a Santo Domingo, un lugar en donde se concentran la mayor parte de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes en la ciudad de Oaxaca, pues para disfrutar de un día social. Pero lo que queremos es aprovechar este momento para crear conciencia y para iniciar algo que será una gran campaña para la prevención del embarazo adolescente. Para la directora general de este instituto, Iliana Araceli Hernández Gómez, el embarazo en adolescente se ha convertido en un problema de salud pública al ser más de 4.000 mujeres y niñas que a muy temprana edad resultan embarazadas. Hoy en día es un problema ya de salud pública, son más de 4.000 mujeres, niñas a muy temprana edad las que resultan embarazadas. Chicos que muy seguramente tienen que dejar algunas veces sus estudios para tener que asumir la responsabilidad enorme de tener que criar un hijo y de sostener una familia. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Oaxaca alrededor de 4.730 adolescentes se convirtieron en papás y mamás tan solo en el 2017, mientras que en México el 7.8% de las adolescentes de 12 a 19 años ya son mamás. Además, de las adolescentes que hay en México, una de cada tres ya inició su vida sexual. De ellas, el 44.9% no usa protección porque cree que no se van a embarazar. En esa jornada también participaron la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir, Renovando Sonrisas y AHF México. Y por supuesto las consecuencias a la salud de las chicas jovencitas cuyos cuerpos no están preparados físicamente para ser madres. Todo esto es algo que nos interesa, nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa como Instituto Municipal y como municipio de Oaxaca de Juárez. Así es que nos congratulamos el día de hoy con las organizaciones civiles que nos acompañan, con todas estas jóvenes y jóvenes de este enorme movimiento, de dar inicio formalmente a esta campaña de prevención de embarazo adolescente y que sea para el bienestar de las jóvenes y los jóvenes de Oaxaca. Con información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.